Daniel Brenna, director del Centro de las Artes de San Agustín, presentó Ilumíname, un proyecto que contiene dos cuadernos de dibujo que muestran el diseño del Casa y el Palacio de Bellas Artes, mismos que se pretende sean coloreados por niños que asistan a visitar las instalaciones del Centro de las Artes de San Agustín. Es un proyecto que se llama Ilumíname, son cuadernos para iluminar, como antecedente ya se habían hecho cuadernos de Francisco Toledo, Doctor Lacra y en esta ocasión presentamos dos cuadernos, del Palacio de Bellas Artes y del Centro de las Artes de San Agustín. Es un proyecto en colaboración con el maestro Francisco Toledo y con la Asociación Amigos del Iago y el objetivo es que los niños puedan tener materiales que reflejen los espacios en los que están. En este caso el Casa, que es un espacio cultural, así como el Palacio de Bellas Artes, que los pueden iluminar, cambiar los colores, reconocer los diferentes espacios en su recorrido y eso es lo que estamos haciendo. Todos estos materiales son de distribución gratuita, en el caso de los de Bellas Artes se distribuyeron 500 en la Ciudad de México, que es la mitad, y la otra parte se distribuirá acá en Oaxaca, en el caso del Casa todo se va a distribuir en Oaxaca. No se pueden adquirir, más bien estamos invitando a diferentes escuelas que vengan a Oaxaca, conozcan los espacios, iluminen también las placas gigantes que también presentamos y también se llevan una pequeña de regalo los cuadernos para iluminar. Ahorita estamos ya al fin de todas las visitas que estamos haciendo y vamos a terminar también de distribuir los cuadernos de Bellas Artes. Detalló que este proyecto es una iniciativa del maestro Francisco Toledo y del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Informó que el tiraje de cuadernillos que muestra la arquitectura del Palacio de Bellas Artes es de 2.000 piezas, de las cuales 1.500 se repartirán en la Ciudad de México y 500 en Oaxaca, mientras que el tiraje con imágenes del Centro de las Artes de San Agustín se repartirá en las escuelas públicas de la entidad que lo soliciten. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.